Dios te bendiga en este hermoso día, le habla Frecia Celis, la mamá de la niña más hermosa, Dana Giramel Alejandra Romero Celis, en este día estoy presentando este vídeo como motivo de recordatorio para celebrar los dos primeros años de nuestra querida hija, Dios nos ha bendecido con nuestra hermosa familia y tenemos a nuestras niñas, la primera de ellas es Hillary Haciel, Ariadna Romero Celis y esta hermosa bebé que para los padres todos nuestros hijos son nuestros bebés, por lo tanto yo le digo mi beba, Dana Giramel Romero Celis y en el día de hoy me complace presentarles este pequeño recuerdo de su vídeo, yo sé que aunque ahora ellos no lo entienden en su momento lo podrán entender, de que este vídeo está hecho con mucho, con mucho, mucho amor y con mis mejores deseos, porque yo sé que mi hija es una princesa que Dios me regaló y para eso les voy a grabar una hermosa canción sobre las mañanitas del Rey David yo sé que no tengo la mejor voz, pero no solamente le voy a dedicar esta canción a mi hija Dana con mucho amor sino también a toda mi familia, que yo sé que no están aquí porque nosotros nos encontramos ahora mismo en República Dominicana, su capital Santo Domingo y este lugar y estas fotos y este vídeo que les voy a mostrar se llama Agua Splash que es un centro de diversión de agua, de piscina, de mucha agua en este momento vamos a estar en el narincantín y para esto le voy a dedicar una hermosa canción que dice así estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti despierta mi bien despierta, mira que amaneció ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió que linda está la mañana, en que vengo a saludarte venimos con tus papi y tu hermana, mi placer a felicitarte te amo hija mía, el día en que tu naciste nacieron todas las flores y en la pila de la lista estabas tú mi hermosa te amo Dana, Dana gírame ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana, mira que amaneció te amamos hija, tu papi José te ama te ama tu hermana Filarita Ciel te ama tu mami Precias Celis te ama tu tía Daisy, tu tía Lili que vivía Gabi Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama te amamos hija mía eres lo más hermoso eres lo más hermoso el regalo maravilloso de Dios y de tu padre te amamos hermosa mía te amamos mi princesa porque tú eres la maravilla de la creación de Dios te amamos hija mía con todo nuestro corazón